No tengamos que cerrar antes, así que bueno, ojalá que así sea, bueno, trabajando en conjunto, nación, provincia y dentro de la provincia con todos los secretarios de turismo, obviamente, de la provincia, eso está bien bueno. Vamos a cambiar de tema, vamos a seguir hablando de turismo, pero en este caso vamos a contarles que comienzan los circuitos pedestres por la ciudad y la tenemos a Elizabeth Boca, que es la presidenta de la Asociación de Guías Profesionales de Turismo. Elizabeth, ¿cómo estás, Eli? Eli, está, o sea que tenés el micro muteado, Eli, habilita el micro, así podemos charlar y te puedo escuchar. Ahí vamos. Ahora sí, Eli, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Marcelo? ¿Cómo están ustedes? Bien, feliz 2021, porque es la primera vez que nos encontramos en este año. Así es, feliz 2021. Bueno, y... Ojalá que sea un gran año. Sí, Dios te oiga, Dios te oiga. Eli, pero bueno, por lo menos a la catástrofe que vivimos durante el 2020 con respecto al turismo, que no se movió nada, situaciones extremas, ahora por lo menos empezamos a hacer algunas actividades y eso es importante, ¿no? Sí, la idea es empezar a activar de a poquito todo lo que tiene que ver con el turismo. Sí. Nosotros sabemos que por una cuestión de protocolos y por diferentes razones, la gente por ahí no toma demasiadas excursiones en bus. Entonces, pensamos que una muy buena opción era hacer los circuitos pedestres. Algo que jamás se hizo en Carlos Paz, es la primera vez que se van a hacer este tipo de circuitos. Córdoba capital o las grandes capitales del mundo tienen este tipo de circuitos. Exacto, es real, es real, es real. Y bueno, es como que dijimos, es un desafío, creemos que tenemos mucho potencial como para poder hacerlo. Exacto. Y le permite a la gente que nos visita poder conocer Carlos Paz desde adentro. Claro. Teniendo el contacto con la gente y teniendo contacto con aquellas vivencias propias de nuestra ciudad. Y que está bueno y que hay mucha gente que cuando uno llega a una ciudad tiene ganas de conocer de qué se trata, como es y más Carlos Paz, que es una ciudad medianamente nueva, ¿no? Sí, nosotros tenemos una ciudad que tiene sus callecitas angostas. Es verdad. Entonces, hay cosas que nosotros arriba de un colectivo no se pueden mostrar. Tal cual. Entonces, bueno, la propuesta es poder hacer un circuito caminando que nos lleve más de hora y media y que le permita a las personas poder conocer diferentes aspectos de nuestra ciudad. El aspecto histórico-cultural. Eso. ¿Por dónde va a ir la caminata? A ver. A ver si me animo a hacerla yo también. Tenemos por el momento, bueno, va a haber varios circuitos. Nosotros tenemos las carpetas armadas, ¿no? Pero hay tres que ya están para salir. Uno que tiene que ver con el aspecto histórico-cultural, con lo que fue el nacimiento de casco de estancia a Ciudad Turística, pasando por la historia y los monumentos más importantes que tiene la villa. El otro circuito pasa por aquellos hitos que hicieron de alguna manera, o que fueron de alguna manera los ejes turísticos, o los ejes de promoción turística. Y hemos abordado el tema del teatro. Y el otro tiene que ver con la noche y los bares, aquellos lugares donde se juntaban los hombres a dialogar de diferentes aspectos. Un bar, como siempre nosotros decimos, es un lugar de encuentro. Donde se han tejido historias de amor, historias de odio, diferentes relaciones, hasta una relación de trabajo. Y como muchas veces hablábamos con los chicos, el clearing bancario se desarrollaba en los bares. Claro. Porque no había posibilidad. Entonces tenemos una muy linda historia de los bares en la Ciudad de Carlos Paz, y los hemos dado a llamar los bares temáticos. Arrancamos con el primero, y terminamos en uno de los bares que es muy conocido aquí en la ciudad. Vamos a pasar por todos, obviamente, pero tiene que ver con eso que llevó a la ciudad, a que la gente viniera de diferentes lugares, específicamente a visitar los bares. Así es, así es. Me gusta, me gusta la idea. ¿Uno puede elegir uno, otro o la tercera opción? Uno elige, nosotros tenemos una modalidad de trabajo, hay circuitos por la mañana y hay circuitos por la tarde. Bien. En diferentes horarios, hay que contactarse a los teléfonos que figuran en todos los flyers, van a ver si entran a la página o al Instagram de la asociación, así están todos los teléfonos. Se concerta previamente, esto es con cita previa, lógicamente, por esta cuestión del protocolo, y por esta cuestión de la depredación jurada, y por esta cuestión de los cuidados que nosotros tenemos que tener ahora. Entonces, se hace, todo se concerta el día antes, y se puede tomar, obviamente, cada uno va a tomar el circuito que más le guste en ese momento. Claro, claro. Pero la opción es poder acompañarlos, nosotros lo vamos a hacer, lógicamente, con uno más de 10 personas, que es lo que el protocolo nos permite poder hacerlo, y lógicamente tiene un costo que es sumamente accesible. Bien, que eso es lo importante, que es lo importante. Y está bueno, y aprovechar las mañanitas para salir a caminar, por ejemplo, las tardecitas de Carlos Paz, la verdad que es muy lindo, y conocer un poco de historia, yo creo que la gente se va a aprender. Y hay mucha gente que vive en Carlos Paz, que no sabe nada de la ciudad también, porque son nuevos, o hace poco que vinieron a Carlos Paz, y me parece que también podrían tomarlo. Lo bueno de estos circuitos, es que al final de cada circuito, siempre hay una sorpresa. Ah, me gusta eso. Entonces es como que quienes hagan el circuito, no solamente se van a llevar parte de la historia, de la cultura, de los ejes temáticos, de los ejes críticos, sino que se van a llevar una sorpresa. Nosotros, de alguna manera, agasajamos a quienes nos visiten, y vamos a agasajar a quienes elijan hacer estos circuitos. Qué bueno. Cabe recordar que los circuitos van a ser realizados por guías, los guías son todos guías profesionales, debidamente acreditados, y nosotros quisimos, de alguna manera, poner en valor, todas aquellas cosas que hacen, a nuestra ciudad, una ciudad turística. Nuestro trabajo es también por la ciudad, y es por aquellos profesionales, que en este momento, no están trabajando, como debería que ser. Así es, así es. Y qué bueno que podamos mostrar, de otra manera, la ciudad. Y como decís vos, las grandes ciudades del mundo, turísticas, tienen estos recorridos pedestres, que uno sale, pasea, camina, disfruta, y Carlos Paz no podía ser la excepción. Así que quiero felicitar, a todas las personas que idearon esto, y a todos los que van a trabajar en esto, porque es una opción más, que tenemos dentro de la ciudad. Y principalmente para aquellos que por ahí, viste, que les gusta ir en familia, y pasear, y conocer un poco más. Sí, así es. Es un gran desafío para nosotros, porque nosotros estamos acostumbrados a hacer esto, siempre arriba de un colectivo. Claro. Entonces ahora bajamos, y la dinámica es diferente. Entonces también fue para nosotros, todo un desafío arrancar, porque arriba del colectivo, bárbaro. Sabemos los tiempos, manejamos la velocidad, o sea, todo. Pero ahora, era como todo de nuevo. Y cuando nos encontrábamos, para hacer los relevamientos, y buscar la información que queríamos encontrar, era como volver a la facultad. Claro, claro, claro. Decíamos eso, es como que esto nos permitió a nosotros también, como desempolvar los libros, desempolvar los apuntes, ver algunas cosas. Lo lindo que tiene esto es que más allá de la historia, sabemos que la historia no la vamos a modificar porque es así. Pero una de las cosas que tienen los circuitos pedestres, los famosos walking tours, es que nunca uno va a ser igual al otro. Claro, exacto. Yo hoy puedo tener pasajeros de la provincia de Buenos Aires. Es verdad. Y seguramente la información que ellos van a requerir va a ser una. Y mañana tendré gente de Córdoba y seguramente hablaremos de otra cosa. Otra, tal cual. Y eso es lo lindo que tiene. Que siempre va a ser diferente, siempre es dinámico, más allá de que hay cosas que no lo van a cambiar. Claro. Y la gente tiene distintas preguntas para hacer, distintas inquietudes. Entonces también con respecto a eso, que se va generando algo distinto. Yo he tenido oportunidad de hacerlo en México a eso. En México se usa mucho. Sí. En México lo hice. Y está buenísimo. Qué lindo, qué lindo. Sí, en Europa también se usa muchísimo. Bueno, todas las capitales del mundo tienen este sistema. Córdoba Capital lo tienen, las chicas del servicio de guías de Córdoba. Claro, claro. Lo hacen. Y tienen diferentes temáticas. Y bueno, nosotros hemos arrancado con esta. Y seguramente va a haber otras. Tenemos en carpeta el circuito gastronómico, que no se podía dejar de hacer, sobre todo aquí en Carlos Paz. También está en carpeta todo lo que tiene que ver con la música. y toda la parte artística. Así que está bueno. Porque Carlos Paz es una ciudad que tiene mucho arte. Exacto. Y entonces también queremos nosotros rescatar ese tipo de cosas. Así es. Así que estamos en ese trabajo de, como decimos nosotros, hoy estamos trabajando desde adentro. Es verdad. Y un poco la pandemia nos trajo nuevamente a nuestra casa. Y bueno, esperemos realmente que les guste, que quieran hacerlo. Seguro que sí. Y de alguna manera cuando contraten un servicio, sepan que están contratando y dando trabajo a un guía local. Exacto. Eli, felicitaciones. Gracias por esta iniciativa. Muchísimas gracias. Y obviamente las puertas abiertas del canal para ir difundiendo todo lo que hacen. Muchísimas gracias. Que tengan buenos días. Igualmente, buenos días. Ahí está Elisa de Boca. Me encanta. Está buenísimo. Armas una especie de City Tour caminando. Encima las mañanas Carlos Paz están hermosas. Vas, disfrutás, conoces un poco de historia y eso a la gente le va a gustar mucho. Vamos a hacer la primera pausa en la información. Tenemos invitados hoy. Seguimos con el Teatro Independiente. Seguimos mostrándole a ustedes distintas opciones que hay teatralmente hablando aquí en Villa Carlos Paz. Así que en el próximo...